no te vayas ok, está bien, gracias bueno, chao buenas noches en el nombre de Inglés Corporativo ¿cómo está? gracias, buenas noches buenas noches, ¿cómo está? buenas noches, Richard buenas noches, mi nombre es Vidal Antonio, voy a ser su maestro en inglés, voy a ayudar a completar sus objetivos es un gusto para mí están aquí con ustedes gracias por conectarse con el plano Janeth Martínez, ¿verdad? buenas noches, ¿cómo está? ¿me escucha? sí, muy bien ¿y usted? Benjamín, ¿me escuchas? claro que sí, todo bien ok, ¿tienes tú? ¿vídeo puesto, no? buenas noches buenas noches ok ¿cómo estás? bien, bien ok, bienvenido en el nombre de Inglés Corporativo le damos la bienvenida a tu clase Carlos Bonilla gracias mi nombre es Vidal Antonio Carlos, puedes llamarme Antonio Vidal, como te salga mejor para ti a mí lo mismo me va a dar Vidal o Antonio ok ¿y a ti cómo te gusta que te llamen? ok Carlos Carlos ok ¿y a ti Benjamín? Benjamín sí, está bien Benjamín ok ¿y Elizabeth? ¿cómo le gusta que le llame? el cargador de la Mac por favor que se me va a descargar y no lo encuentro ¿elizabeth? ¿estás ahí? good evening teacher good evening good evening ¿cómo te gusta que te llamen? Elizabeth Elizabeth ok excelente, muy bien a mí me puedes llamar Antonio o Vidal me llamo Vidal Antonio licenciado Vidal Antonio pero todos llámame Antonio o Vidal ok Vidal sí, ok tienen conectadas su cámara ¿sí? ya casi te comenzamos en dos minutos comenzamos le vamos a dar tiempo excelente ahí estás ¿ah? Elizabeth muy bien excelente ahí y Carlos Bonilla no te puedo ver ni Benjamín Benjamín ¿me escuchas? sí en ese momento sí ok ¿cómo estás? ¿me escuchas? ¿me escuchas? sí excelente ¿cómo está? ¿y a usted cómo le gusta que le llamen? Janet 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 ok Janet there we go ok excelente gracias por conectarse por prender su cámara Janet ok ¿me escucha bien o se ve cortado? está excelente perfecto ok entonces estamos bien con Elizabeth Janet Benjamín y Carlos ¿verdad? ok bien bienvenidos a su clase inglés corporativo esta es nuestra primera noche de clases que vamos a tener antes de eso vamos a hablar un poquito acerca de los alineamientos de la clase en primer lugar quiero agradecerles por su puntualidad estamos en el módulo 3 de principiantes ¿correcto? sí 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 ok sí correcto la clase es de lunes a jueves de 8 a 9 p.m. ¿correcto? hola hola nice to meet you nice to meet you I like your hair dude ok ¿y su nombre por favor? my name is Andrea Cristales ok and how would you like me to call you Andrea ¿cómo te gustaría que te llamara? oh Cristal Cristal there we go ok I like Cristal ok entonces estamos diciendo que este es el principiante módulo 3 es de lunes a jueves de 8 a 9 p.m. correcto y va a ser del 26 de octubre al 20 de noviembre ¿correcto? ok correcto ok entonces vamos a a empezar a hablar acerca de los alineamientos de de la clase esperamos que en esta clase se complete de 80 lo mínimo en la plataforma 80% o más si es posible yo sé que ustedes este todos son capaces de de a completar más del 80% en la plataforma en los ejercicios si hay algún problema pues lo podemos discutir aquí en en nuestra clase eso es lo que se requiere ¿verdad? que completemos el 80% o más y la asistencia también sería bueno que que bueno siempre hay a veces hay emergencias que uno no puede cambiarlas ¿verdad? y entonces esas emergencias son válidas si van a faltar una vez pero les diría que no faltáramos ni una vez para que estuviéramos todos en la misma página yo voy a estar dándoles el acompañamiento en sus clases quiero hablar un poquito acerca de mí pero me interesa que ustedes hablen acerca de usted también mi nombre es Vidal Antonio Machuca tengo más de 10 años experiencia enseñando inglés 6 años en InstaFORP y los demás he trabajado en colegios como ITEXAL que es un colegio bilingüe y tengo una licenciatura que la la cursé en los Estados Unidos el inglés que tengo es un inglés casi nativo no nativo porque no nací allá pero casi nativo así es que voy a poder ayudarles en lo que ustedes deseen principiantes intermedio o avanzados no quiero que se priven de alguna pregunta acuérdense que no hay preguntas mal pregunta aquí sino la única mal pregunta es la que no se hace verdad porque nunca vamos a encontrar la respuesta así que siéntanse libres de hacer cualquier pregunta me pueden detener el momento que ustedes quieran esta es su clase y quiero que ustedes se sientan bien y que se sientan confiables en hacerme cualquier pregunta acerca de la clase o cualquier módulo que ustedes tengan alguna inquietud también si ustedes son de los estudiantes que me imagino que todos son ustedes así que los estudiantes que le gusta indagar más de lo que tienen y se adelantan en los módulos no hay ningún problema podemos discutir esas preguntas aún más avanzadas que tenemos del módulo que estamos más avanzada para que así cuando todos lleguen a ese módulo ya van a saber la respuesta así es que yo estoy abierto a ustedes cualquier sugerencia cualquier cosa que tengan estoy abierto porque trabajo para ustedes ¿verdad? ustedes son mis jefes así es que nos vamos a presentar cada uno qué es lo que le gusta qué es lo que hace en su pasatiempo qué es lo que espera de esta clase y qué es lo que va a contribuir a la clase porque cada uno tenemos que contribuir algo ¿verdad? así es que vamos a empezar con Janet Martínez mi nombre es Janet Martínez espero espero pues que en este módulo aprendamos no voy a decir el cien por ciento pero a menos sabernos defender un poquito más de lo que hemos venido haciendo y pues ahorita pues en la casa excelente ok y Janet ¿entiende ya inglés o le cuesta mucho? ¿qué es lo que usted quiere trabajar personalmente en su caso? ¿qué es lo que es lo que necesita ayuda a usted? pues en parte lo que es la pronunciación porque es lo que la mayoría conoce ok muy bien pronunciación entonces con Janet ¿verdad? eso es lo que más de y a veces fíjense que las personas no hablan inglés por eso mismo porque la pronunciación dicen que no la tienen buena pero uno nunca sabe lo que sabe hasta que se pone en la parte de otra persona ¿verdad? así es que vamos a ayudarle en eso la pronunciación Janet para que usted pueda sentirse mejor ok y gracias excelente gracias Janet ahora vamos con ¿tiene alguna pregunta Janet para mí? no puedes esperarte llevarnos muy bien y pues participar en todo lo que sea necesario ok de eso llevarnos bien vamos a llevar súper bien porque esta es una clase la vamos a hacer entre más dinámica mejor donde podamos nosotros practicar lo que vamos a nosotros trabajando individualmente cuando usted trabaje individualmente en la plataforma y luego en la clase vamos a discutir todo todas las dudas que usted tenga las trae y las vamos a discutir ok así que excelente gracias por su participación ok abilén elizabeth gracias bueno este a mí me gusta me gusta este es aprender mucho del inglés porque este soy muy curiosa en aprender varios idiomas verdad y quiero empezar del inglés verdad que es lo más se utiliza después del español y también este tengo un poco de dificultad con la pronunciación en algunas palabras que no sé cómo cómo se pronuncia y en formular las conversaciones eso sí me cuesta un poco más entonces necesitaría ayuda para poder mejorar en eso ok excelente creo que y mi pasatiempo a mi pasatiempo favorito es bailar hacer ejercicios dibujar soy muy activa en la en las en las en las en las en las excelente muy bien excelente sí dibujar es es muy bueno verdad yo dibujo pero pero no reconozco lo que dibujo es que no soy bueno para dibujar ok excelente muy bien entonces le vamos a ayudar en eso en la pronunciación y también en el área de conversación para que usted se sienta más a gusto cuando esté platicando con alguien o incluso cuando quiera hacer alguna pregunta incluso hoy vamos a ver acerca de yes and no questions vamos a ver un poquito de eso es que se va a sentir mejor ok excelente gracias por tu por tu participación tiene alguna pregunta para mí por el momento nada no ok excelente muy bien muy bien gracias gracias por tu participación y hoy vamos a hablar con Andrea Cristal mucho gusto para todos mis compañeros mis nuevos compañeros mis antiguos compañeros ya vi unas caritas de los módulos anteriores estoy feliz de estar con ustedes extrañaba el grupo y los nuevos pues estamos para servirnos unos con otros ayudarnos eso es lo más importante lo que yo espero que nos demos un apoyo y bueno mi pasatiempo pues no tengo ninguno tengo tal vez esto no tiene nada que ver con el tema pero tengo tres años de tener depresión y extrañaba quizás estas clases esto me va a ayudar muchísimo se lo voy a decir la verdad espero que todo sea interactivo que todo sea muy bueno no sea estresante para ninguno que todo nos vaya bien pues no lo sé y solamente eso y pues lo que a mí más me cuesta acerca del tema es este siento que me cuesta todavía pronunciar quisiera entablar conversaciones y hay cosas que tal vez no la entiendo pero agradezco a mis compañeros son un pan de Dios todos cada uno aporta su granito de arena yo les agradezco mucho a todos porque uno uno sabe lo otro sí entonces espero que seamos unidos todos eso es lo el mensaje más importante que yo quisiera darles ahorita a todos en este módulo que nos unamos no tengamos pena y cualquier pregunta cual sea hay que hacerla ahí está el grupo en WhatsApp y nos podemos apoyar y gracias por el grupo verdad muy bonito y espero que el teacher pues también nos salga bueno no nos va a salir enojado que nos salga un buen teacher verdad y aquí estamos teacher también ahí estamos como buenos alumnos entiéndanos un poco pero si me cuesta el inglés y ahorita ya pasó un buen tiempo necesitamos un poquito más de que nos refresque la memoria ok excelente bueno pues vamos a trabajar en esas áreas en las que usted necesita ayuda y como dice usted lo más importante es que nos ayudemos unos con otros verdad porque ese es el objetivo de esta clase de que usted avance en sus objetivos yo creo que si estamos en el módulo correcto ok alguna pregunta para mí no teacher nada más que nos ayude y nos tenga comprensión porque estamos algo descontinuados y y no sé la verdad ahorita siento como que estoy empezando el primer módulo vamos a hacer un repaso entonces verdad vamos a hacer un repaso para que estemos en la misma página antes de todo les voy a hacer como como una un análisis de ver cómo estamos en qué nivel estamos para ver si nos podemos después de unas cuantas semanas podernos anivelar todos y estar en el mismo en el mismo nivel de conocimientos de inglés ok muy bien gracias por su participación gracias a usted por su participación ahora vamos a ver a Carlos por favor el chelito el chelito hello teacher hello how are you Carlos I am fine excellent nice talking to you bueno mi nombre es Carlos José Rendenos Martínez todos me dicen chelito chelito ok pues gracias a Dios todavía hemos todavía hemos algunos de la nivel pasado todavía seguimos y creo que de los otros grupos creo que nos están mezclando porque hay carros nuevos que veo aquí en la pantalla excelente y nombres nombres que no no se me son familiares es que sabes que pero perdón Carlos perdón que te interrumpa es que yo pedí la crema neta nata o sea yo pedí lo mejor de lo mejor oh thank you thank you thank you me dijeron le voy a dar vamos a ver el mejor grupo así que ustedes son lo mejor de lo mejor wow somos somos other level no pues primero de que con este nivel tercer nivel o sea estamos en pañales todavía todos nosotros y que aprendamos y que o sea que desarrollamos bastante el oído a la hora de escuchar el inglés porque eso es una de las cosas que si a mí en lo personal a mí me gustaría más desarrollar el oído al al escuchar a la gente inglés porque muchas o sea como le dijeron veo muchas películas o videos o en línea y hay bastante gente que habla mucho inglés hay inglés que se les nota que se les entiende y la mayoría no como usted dice que es casi nativo el nativo es como el caliche ahí no se les entiende bien el inglés entonces eso es bien así como con una palabra ya dicen tres palabras que uno dice que que dijo eso pero primero Dios que con usted la entendamos y si como dijo Brent anda Andrea si estamos ya pasó casi dos meses desde que o tres meses de que terminó el segundo nivel pero con esta pandemia y todo eso como que se nos ha olvidado un poco la mayoría algunas cositas ok es como aprender a manejar bicicleta verdad y después a los diez años empiezas a manejar la bicicleta y te sientes como que un 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 quiero interrumpir algo pero es algo para que se motiven mis compañeros y los nuevos también que están aquí es algo muy bonito es algo hola si dígame por favor me escucha si es algo para que se motiven mis compañeros pero quiero contarles algo bonito que me ha dejado acerca de los módulos anteriores gané alrededor de 100 dólares durante esta pandemia traduciéndole a alguien llevándola al hospital porque no tenía el conocimiento del idioma español pero era una persona que hablaba en inglés y la verdad me sentí orgullosa al ganarme 20 dólares diarios y acompañar a esa persona se los digo luchen lo poquito que puedan con esa persona con lo poquito que he aprendido acá se los digo ha sido un buen logro es como el certificado que me he ganado en esos dos módulos la verdad se puede asociémonos con personas que sepan inglés pratiquemos conversemos con personas así verán que más rápido vamos a aprender y vamos a generar dinero también correcto sí sí bueno un aplauso para la compañera sí la verdad sí excelente gracias muy bien gracias por esas palabras disculpa Carlos entonces alguna pregunta para mí Carlos pues sí tengo una pregunta con este módulo el tercer nivel que estamos ahorita en algunas cosas como ejemplo y todo eso nos va a ayudar bastante a ustedes por supuesto que sea más dinámico como usted dice que sea más dinámico porque así se aprende porque la verdad que el primer teacher así lo hacía bien dinámico el primer nivel y así uno la verdad que aprendimos bastante el segundo nivel también 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 entonces si si se puede así como su temática sería lo mejor dinámico todo sí correcto lo más importante en esta en estas clases es que nosotros los objetivos que traemos sean los mismos objetivos por ejemplo yo como maestro mi objetivo es que tú aprendes hablar inglés tú como alumno objetivo es aprender a hablar inglés entonces cada uno de nosotros va a poner su contribución para que ese objetivo al final del curso se logre que a qué me refiero me refiero a la plataforma si nosotros todos nosotros trabajamos la plataforma lo más pronto posible lo que se pueda entonces la mayoría del tiempo de la clase nosotros la vamos a usar en esas dinámicas trabajando las dinámicas y yo ayudándoles aparte de lo que está en la plataforma yo les voy a ayudar aparte de eso pero si no tenemos la plataforma terminada entonces qué va a pasar que en las clases que vengamos vamos a tener que trabajar en eso porque muchos van a decir mire no terminé esto no tengo esto no tengo esto y acuérdense que esto es como como una pared que va poniendo ladrillos y un ladrillo te sirve para poner el otro y así sucesivamente entonces ahí es donde quiero que ustedes me ayuden a que los objetivos míos sí 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 pero también cuando tengamos alguna duda en la plataforma y no lo podamos resolver será que en el grupo también lo podemos resolver claro 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 yo para eso estoy y eso lo vamos a usar como dinámica para nosotros al mismo tiempo cumplir con la plataforma y aprender en lo que en las pronunciaciones en el listening que ustedes necesitan tanto en las conversaciones interactivas vamos a usar ese material para poder hacer esa dinámica ¿sí? ¿me explico? es muy importante también que lo de los apóstrofes y todo eso las puntuaciones y todo eso es demasiado porque la plataforma no nos va a agarrar algo si no le ponemos bien el apóstrofe porque me pasó muchísimo el módulo anterior no se preocupen todo eso vamos a trabajar apóstrofes eso se llama punctuation ok bueno gracias Carlos por tu participación ahora vamos a hablar con Brenda porque Brenda me está diciendo yo 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 quiero ok gracias mucho habla bueno buenas noches buenas noches Manelis Brenda Karina Sandoval Sierra lo que yo espero de este módulo tres es aprender cada vez un poco más de inglés y poner en práctica lo que ya ha aprendido y si lo que necesito es fortalecer más que todo la pronunciación ok algunas palabras cuando terminan en T las letras entonces lo que quiero es aprender más lo de la pronunciación ok excelente si ya con este tercer módulo espero practicar un poco más el inglés ok aprender cada vez más excelente muy bien muy bien excelente verdad muy buen objetivo alguna pregunta para mí vamos a ayudarte en la pronunciación mejor cuando hables dicho y así como por ejemplo cuando usted nos explica así con láminas o con ejemplos así usted siempre nos va a mandar las láminas al grupo para que las reforzamos y hay una si hay una powerpoint presentation que necesite yo para explicar eso a ustedes se las voy a enviar a su correo electrónico ok ok por eso no hay sí así le estamos repasando con el grupo y alguna duda le podemos le podemos preguntar a usted tenemos un grupo de whatsapp y ese grupo de whatsapp ahí está estoy a la orden cualquier pregunta o cualquier duda que ustedes tengan no duden en ponerla en el whatsapp y yo les voy a contestar lo más pronto posible ah está bien thank you teacher you're welcome ok alguna pregunta esa es la pregunta verdad si hay alguna duda que sí sí excelente muy bien gracias por tu participación y ahora vamos con Jenny hola a todos buenas noches hola yo soy Jenny de Orellana y yo creo que soy nueva porque no veo nadie conocido así que bueno ya somos dos sí qué bueno qué bueno conocerlos verdad en cada grupo sí he tenido diferentes compañeros no no he estado así como con los mismos ok pero eso es lo bueno verdad porque vamos aprendiendo unos de otros por supuesto y también a mí me cuesta el inglés o sea no mucho me gusta pero el trabajo me me han dicho de que tengo que estar estudiando inglés así que estamos echándole ganas ahí entonces ya no le van a decir eso porque en este módulo lo vamos a aprender bastante ok y este sí quiero seguir aprendiendo y estaba viendo teacher que la plataforma hoy es diferente porque en la los módulos anteriores estaba viendo que había un manual pero en esta veo que ya no no hay como es la metodología para en en la plataforma habían videos también como están ahorita porque ahorita hay videos que dan explicación solo descargaba ajá si eso estoy viendo nuevo entonces es es más más interactiva la plataforma en este momento porque le da la explicación le da ejercicios dirigidos y luego la pone que usted practique entonces para que que quede más claro el el objetivo cuando cuando era un manual era como que usted estaba usted sola y usted tenía que entender de la forma que entendía pero hoy no hoy está más interactivo y más explicado se ha mejorado gracias que bueno excelente gracias 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 por su participación gracias buenas buenas ahora vamos a hablar con evilena ya hablamos con ella verdad aunque quien me falta me falta a cori monter ahí está no o cristian pérez sí teacher ok aquí estoy cori monterrosa ok ok bienvenida cori monterrosa un gusto mi nombre es cori monterrosa ok y bueno mucho gusto a todos mis compañeros de conocerlos y espero que nos llevemos bien en este módulo 3 pues yo espero seguir progresando con el idioma y mi debilidad siempre ha sido el listening porque eso es lo que más me cuesta identificar lo que me está diciendo la otra persona porque uno siente que habla muy rápido la otra persona cuando habla inglés y no lo entiende mucho tal vez en lo escrito sí más o menos me defiendo verdad cuando leo o cuando voy a escribir alguna oración ok pero sí para escuchar es que no puedo mi pasatiempo son leer y ver series así que eso es todo mucho gusto y espero que nos llevemos bien muy bien nos vamos a llevar bien porque tenemos que no hay no hay otra tenemos que oiga y alguna pregunta que tenga usted para mí alguna inquietud no por el momento no estamos bien entonces sí nos vamos a llevar bien ok gracias por tu participación y hoy tenemos a Cristian Pérez ¿verdad? Cristian hello teacher hello how are you mucho gusto a todos fine excelente bienvenido a tu clase inglés corporativo gracias teacher y dime ¿qué esperas de este grupo? ¿cuál es tu pasatiempo? ¿y alguna pregunta que tengas para mí? ¿qué es lo que necesitas que te ayudemos? bueno pues yo espero aprender más creo que también compartir y que nos ayudemos también ¿verdad? sí por supuesto aprender uno de otros y pasatiempo puedes cocinar me gusta cocinar sabes que ya me dio hambre ¿eh? y pues preguntas creo que por el momento no Tiche conforme se van desarrollando los temas quizás ahí sí pero por el momento no Tiche muy bien gracias por tu participación de nada Tiche gracias gracias por estar en la clase también ahora vamos a con Brenda Cruz ¿verdad? hola sí buenas noches un gusto Tiche excelente la verdad que bueno mis expectativas en este curso son poder entablar una conversación porque sí creo que es lo más difícil ahorita poder entender y poder entablarla porque muchas veces uno entiende pero no sabe cómo contestar entonces sí creo que esas serían mis expectativas respecto al curso y mis pasatiempos son escuchar música y me gusta también jugar básquetbol excelente eres santa solamente eso y un gusto no soy chiquita ¿oh sí? ok bueno para el básquetbol la altura mira Kobe Bryant no era muy alto ¿verdad? sí así es excelente bueno deseamos lo mejor gracias por tu participación y vamos gracias a tratar de ayudarte en entablar conversaciones para que te sientas mejor ¿ok? excelente muy bien gracias ahora tengo Miguel Lara ¿no te duerma Miguel? hola buenas noches ya te estabas durmiendo ¿verdad? dice ay esto que nunca no de hecho todavía estoy trabajando así nunca terminan de hablar yo quiero hablar decía ok estaba ahí ocupado haciendo unos cuantos reportes bueno mi nombre es José Miguel Lara creo que soy nuevo en este grupo porque igual no veo rostros conocidos ok lo que espero es la fluidez verbal porque es lo que me cuesta bastante ok y pues igual interactuar con todos y ayudarnos mucho excelente muy bien ¿alguna pregunta que tengas para mí? no por el momento eso eso es es un espada de dos filos ¿verdad? ahorita no pero mañana mira podemos ok entonces gracias por tu participación hay alguien más que no lo he nombrado tenemos a Billy Vega Benjamín Ayala ¿no está ahí? Edwin yo he dicho ok Benjamín Ayala excelente buenas noches bienvenido a tu inglés corporativo gracias buenas noches buenas noches si yo estoy me llamo Benjamín Ayala actualmente voy a prender tu cámara de esta clase claro que sí en estos momentos gracias muy amable ok excelente gracias yo estoy es primera vez que estoy en este grupo ok y también con ustedes como institución ok realmente me me llama bastante la atención lo que hace gracias quiero aprender volver a recordar varias cosas del inglés y pues nada mis pasatiempos escuchar música crecer y pues por el momento no tengo preguntas pero en cuanto pase el curso y aprendamos más entiendo que van a salir las preguntas y ahí las las haremos respectivamente por supuesto excelente bueno gracias por tu participación y tenemos a Delmi cara hola buenas noches ¿cómo estás? bien bien excelente la desperté ¿verdad? no llegando vengo a la casa oh my god que excelente dígame cuáles son sus expectativas del curso y alguna pregunta para mí cuáles son sus los hobbies si tienen algún un pasatiempo aparte de trabajar ¿verdad? trabajar trabajar no pues ninguno aprender ¿verdad? aprender lo más que se pueda y cualquier pregunta pues se lo hacemos saber y esperamos que usted nos nos ayude por supuesto sí alguno algo en particular de su persona que desea usted ayuda pronunciación escritura lectura es de lectura un poquito de lectura ok excelente vamos a trabajar en ello en lectura con usted y vamos a pasar de que se sienta bien después de este curso y que sus expectativas sean llenas al terminar ok ok tenemos a Billy Vega gracias por tu participación por tu participación ok Billy Vega está ahí ¿no? bien por aquí estamos hola ¿cómo está? y dígame bien por aquí trabajando pero aquí estamos pendientes ¿cuáles son tus expectativas del curso y en qué área necesitas ayuda y tú tienes una pregunta para mí piense que la expectativa es aprender aprender un inglés fluido aprender la lectura porque o sea se escribe de una forma y se pronuncia de otra forma entonces aprender a tener ese control de eso y prácticamente como le digo mis expectativas es aprender mucho eso porque en la actualidad ahorita es una herramienta vital en inglés entonces prácticamente en eso ahorita ahí y prácticamente o sea mi hobby es como le puedo decir es el fútbol pero ahorita no se puede el fútbol y ver películas excelente ¿alguna pregunta para mí? por el momento no pero conforme vaya pasando el curso si vamos a necesitar ok excelente bueno estamos a la orden gracias por tu participación y a vamos a tratar de hacerlo mejor para ayudarte en el área que necesitas ok excelente hay alguien más que se me haya quedado que no haya participado estamos todos ya bien Katy Ramírez Brenda buenas noches Ticha buenas noches caballero ¿cómo está? bien gracias a Dios por aquí contento que estamos este con esta nueva experiencia de lo que es el inglés ¿verdad? sí correcto este y con ganas de aprender este para todos mi nombre es Edwin Herrera y es un gusto estar aquí ¿verdad? este mis expectativas como ya lo mencionaban los demás ¿verdad? este igual es aprender yo quizás ahorita tengo bastante tiempo de no estudiar inglés y sí más o menos sé algunas palabras más o menos comprendo algo pero sí tengo problemas con gramática y pues yo sé que poniéndole ganas pues vamos a aprender bastante ¿verdad? ok y créanme que más adelante vamos a tener muchas preguntas por supuesto sí esperamos que así sea ¿verdad? porque entre más preguntas aprendemos más y me dan la oportunidad mía de poder ayudarles ok gracias así es muchas gracias excelente ahora tenemos Dina Ophelia ¿verdad? Dina Ophelia escucha hola buenas noches buenas noches ¿cómo está? bien gracias excelente puede prender su cámara por favor y con gusto gracias gracias excelente hola buenas noches bienvenida a su inglés corporativo le damos la bienvenida en nombre de la compañía y queríamos saber cuáles eran sus expectativas de este de este curso y si hay alguna área en que le podemos ayudar para que usted pueda alcanzar sus objetivos y si él tiene alguna pregunta para mí casi no la escuché ok perdón bienvenida a su inglés corporativo en el nombre de la corporación y queríamos saber cuáles son sus expectativas del del curso en qué áreas es que necesita más ayuda usted y si tiene alguna pregunta para mí pues mis expectativas son aprender inglés más que todo la pronunciación ok yo al leerlo bueno las palabras que conozco yo entiendo lo que dice pero pronunciarlo no puedo es lo que me cuesta vamos a trabajar en la pronunciación entonces ¿verdad? y alguna pregunta que tenga gracias sí por el momento creo que ninguna solo le voy a decir que voy a estar entrando siempre a las ocho y media porque tengo clases de la universidad y salgo hasta las ocho y media no hay problema ocho y media nueve pero el trabajo en la plataforma sí nos vamos a ir poniendo al día ok y también quiero decirle que las clases son grabadas y se suben a YouTube ahí las puede encontrar si usted quiere ver qué es lo que se vio antes de que entrara a clases que puede encontrar estas grabaciones en YouTube así que para que no pierda usted alguna gracias ok gracias a usted y ok gracias por su participación ¿hay alguien más que me queda ahí que no hemos hablado? Katy Ramírez Yaneta Martínez Brenda no ok tenemos 19 participantes correcto a todos todos participaron ya este es su clase parece que es su clase buenas noches buenas noches hey Brenda ¿cómo está? buenas noches a todos mi nombre Brenda Escobar y pues tengo muchas expectativas acerca de lo que es el curso es la primera vez que participo en este tipo de cursos así que espero aprender mucho y bueno una de las cosas que me cuesta es escuchar ok que están diciendo y pues espero aprender mucho ok excelente muy bien ¿alguna pregunta que tengan para mí? y por el momento si no tengo ninguna duda ok no por el momento no gracias bueno gracias a usted y bienvenida a su clase de inglés corporativo en nombre de la de la empresa le damos la bienvenida ok Brenda ok entonces no se me ha quedado nadie ¿verdad? todos estamos todos participamos todos nos nos presentamos y dijimos qué es lo en qué es lo que necesitamos ayuda ¿correcto? o corríjanme si estoy equivocado ¿aló? ¿ahí están? ¿todo bien? ¿todo bien? ok ¿todo bien? todo bien gracias gracias todos nos escuchan nice to meet you a todos nice to meet you nice to meet you ok excelente bueno entonces entonces lo que vamos a empezar hoy es si no tienen alguna pregunta ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? yo tengo una duda ok ¿qué viene para este módulo? ¿qué tiempo de ¿qué tiempo es el que vamos a ver? ¿cómo qué tiempo? perdón ¿cuánto va a durar? en el módulo pasado vimos el simple present ajá vaya para este módulo ¿cuál tiempo vamos a ver? bueno hoy lo que vamos a ver es más que todo el futuro pero no solamente el futuro sino que vamos a aprender acerca de el going to vamos a aprender month and date vamos a aprender a cómo formular yes and no questions en the future we'll be going to ¿qué es lo que vamos a hacer cuando encontremos a un amigo? ¿cómo vamos a hacer para ayudarnos a sonar más naturalmente cuando estemos estableciendo una pregunta? y también vamos a aprender acerca de los días festivos de los Estados Unidos entre otros ¿verdad? y el como está formulado el el curso es que la semana uno y dos vamos a ver la sección uno dos y tres y vamos a tener al finalizar la segunda semana vamos a tener el midterm en la semana tercera vamos a ver la sección cuatro y la semana cuarta vamos a ver la sección cinco y el examen final ¿ya? ok thank you you welcome acuérdense la semana uno y dos entonces vamos a trabajar la semana uno y dos en la plataforma tratar de terminar esas dos secciones la sección uno dos y tres en la semana uno y dos porque al final de la segunda semana ¿qué es lo que vamos a tener? cualquiera me puede contestar el primer examen el examen medio el midterm yes vamos a tener el midterm en la tercera semana vamos a ver la sección cuatro ¿ya? en la cuarta semana que es la última semana vamos a ver la sección cinco y vamos a tener el examen final entonces si estamos trabajando si nos estamos preparando todos los días en la plataforma vamos a poder terminar esto ¿ok? ¿alguna pregunta otra pregunta acerca del curso? ¿no? ¿aló? no teacher no no por el momento no ok excelente bueno pues entonces vamos a empezar a ver cuáles son las necesidades que tenemos de lo que ustedes me han dicho tenemos la necesidad de pronunciación cuando nosotros aprendemos un lenguaje independientemente del lenguaje que nosotros aprendamos qué es lo primero que aprendemos nosotros en ese lenguaje los saludos los saludos ok vámonos más todavía para el abecedario ok ok más para atrás todavía la vocales ok más para atrás más para atrás la pronunciación ok la pronunciación ok identificarnos identificarnos ok ok alguien más alguien más somos 19 participantes ¿cómo está hablando? ¿cómo está hablando? ok saludar ok muy bien está bien nuestro nombre su nombre ok conocer el significado de las palabras conocer el significado de las palabras ok se habla de inicio aprender a leerlo y escribirlo aprender a leerlo y escribirlo ok muy bien excelente ¿qué más? ando buscando alimentos o comida alimentos o comida ok muy bien alimentos o comida ¿qué más? ¿qué es lo que aprendemos independientemente del lenguaje que nosotros vayamos a aprender ¿qué es lo primero que nosotros aprendemos? los meses del año los colores los medios de transporte las fechas datos la fecha los datos ok 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 el verbo también algunos otros verbos ok muy bien ok el verbo to be otros verbos muy bien ¿qué más? así con el módulo pasado estuvimos viendo bastantes verbos y lo estuvimos conjugando en oraciones ok entonces pero en simple present en simple present independientemente de cualquier lenguaje que nosotros aprendamos lo primero que nosotros aprendemos es a hablar imagínate imagínese usted cuando estaba de un año y su papá le llegaba y le decía hija o hijo mira te traje un libro donde te voy a enseñar la estructura de la una oración te vas a aprender diez verbos de memoria vas a memorizar el abecedario así le dije le puede enseñar a un niño español o cómo le enseña a un niño español enseñarle la gente cómo se pronuncia a un niño de un de un año dos años se le van enseñando las palabras que las vaya repitiendo que aprenda a hablar y que las aprenda a decir pero no empezamos con la gramática ¿verdad? no la gramática hasta el final entonces entonces quiere decir que nosotros hemos venido aprendiendo el lenguaje al revés hemos venido aprendiendo gramática sin poder hablarlo y ahí es donde está nuestro problema ¿por qué es que no entendemos? porque no desarrollamos la habilidad de hablar primero el inglés entonces para hablarlo ¿qué es lo que necesitamos aprender primero? necesitamos aprender los sonidos escucharlo los sonidos necesitamos aprender primero ¿verdad? entonces esto es un preámbulo para yo poder entrar a lo que quiero que ustedes practiquen esta semana en su casa ¿quién se sabe las vocales en inglés? ¿quién se sabe las vocales en inglés? ok vamos a así es lo que aprendemos ¿verdad? esto es lo que aprendemos nosotros en todas las clases de inglés que vamos nos empiezan y nos dicen que las vocales son A-E-I-O-U y que aprender las vocales nosotros vamos a poder establecer una conversación o aprender inglés ¿correcto? pero fíjese que muchos estudiantes dicen maestro es que el inglés se escribe de una forma y se habla de otra y eso es erróneo porque el inglés así como se escribe así se habla así se pronuncia un ejemplo un ejemplo un ejemplo ¿quién sabe cómo se escribe manzana? ya está Apple Apple me dijeron Apple ¿verdad? A-P-P-L-E Apple me dijeron Apple ¿cómo puede ser que diga Apple si se escribe A-P-P-L-E me podían me podían apagar el micrófono por favor ¿cómo puede ser eso si se si se escribe si la palabra Apple se escribe A-P-P-L-E entonces si al aprenderme las vocales yo A-E-I-O-U ya puedo hablar entonces ahí diría A-P-L-E 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 ¿verdad? porque la A la P la P la L y la I ahí diría A-P-L-E ¿correcto? ahorita se van a sentir como como my goodness what the teacher is talking about pero al final se van a dar cuenta que en realidad quiero llegar a un punto quiero llegar a un punto que si nosotros aprendemos el sonido de las vocales en vez del nombre de la vocal entonces nosotros vamos a empezar a entender más el inglés que como lo entendíamos antes entonces los los nombres de las vocales son A-E-I-O-U ¿todos estamos de acuerdo? ¿aló? ¿todos estamos de acuerdo? ok ahora el sonido de las vocales son A E I A y A esos son los sonidos de las vocales entonces cuando yo escucho la A es la A que estoy escuchando A-P-L ¿ya? cuando yo escucho la A cuando yo escucho la E ¿cómo se escribe elefante en inglés? ¿elefante? 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 E E I L I P T ¿eh? ¿no? ¿quiero ver? ¿sí? H ¿me equivoco? ¿elefante? ¿elefante? ya me maní un poquito ahí en la de letra ¿elefante? E I P 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 Ok So es E L I P H A N T ¿correcto? Si lo si lo decimos nosotros como aprendimos las vocales ahí tiene tres vocales tiene una I tiene una I y tiene una A si nosotros lo leemos como lo hemos hemos aprendido las vocales ahí diría I Lee Feint ¿correcto? Pero usted no escucha I Lee Feint usted lo que escucha es Elephant Elephant Ya se ya vio entonces el sonido de la E el sonido de la E y el sonido de la A ahí tenemos Elephant ¿Ya? Ahí dice Elephant no dice I Lee Feint entonces otro ejemplo vamos a ver cómo se escribe I 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 U-A-N-A A-N-A, ¿verdad? Entonces, pero ahí no dice I-U-A-N-A ¿No? ¿Verdad que no dice así? I-U-A-N-A ¿No? Ahí dice I-U-A-N-A Entonces escuchamos la A y la A Como tenemos dos vocales juntas ahí se aplica una regla ¿Ya? Entonces por eso dice I-U-A-N-A Pero estamos viendo que la I, el sonido de ella es I, no es I. Entonces si nosotros nos aprendemos esos sonidos de las vocales vamos a poder leer. Ahora vamos con la O La O en inglés ¿Cuál es el nombre de la O en inglés? O Correcto O. Ok, ahora ¿Cómo se escribe madre en inglés? O-T O-T ¿Moder? 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 Entonces, la O en inglés es como una A con la pronunciación de O. Entonces, esa O no dice O, no dice Mother. Oiga la diferencia entre Mother y Mother. ¿Escuchan la diferencia? Mother, lo tradicional. Mother. La O suena, el sonido de la O es como una A, como una pronunciación de O. Ahí se dice Mother. ¿Repitamos? Mother. Ahora, la pronunciación de la TH, lo que vamos a hacer en la pronunciación de la TH, usted tiene que sacar la lengua de esta forma. ¿Ya? ¿Me vio? Entonces, va a decir, mire, ma, there. ¿Cómo con D en español? Ma, there. Tiene que sacar la lengua. Si usted no saca la lengua, el sonido no le va a salir. Porque el sonido de la TH en inglés es solo sacando la lengua, todo así. Ma, there. Mire, fíjate. Quiero verlo. ¿Miguel? ¿Miguel? Mother. No, así como yo hago. Miren, Miguel. Má, there. ¿Escuchó? Má, there. Ahora, denme, quiero verla. Miren, ma, there. Má, there. Má, there. Yes, ma, there. Siento que me muerde un poquito la lengua. Sí, sí. Má, there. Sí, sí. Es por falta de... Es correcto, sí. Donde se siente que se muerde la lengua no es correcto. Má, there. Sí, si no... Má, there. La pronunciación no le sale automáticamente. Ya, como estamos trabajando en pronunciación, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la pronunciación. Má, there. Estamos empezando como unos niños a empezar a hablar. Má, there. Ahora vamos a ver la última vocal, que es la U, ¿verdad? El nombre de la U de la vocal. U. Pero su pronunciación, su sonido es una A. Así, como que se le cae la quijada. A. Y usted se dice A. 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 Ahora, vamos a... ¿Cómo se escribe pero? Pero. ¿Cómo? B-U-T. B-U-T. B-U-T, ¿verdad? B-U-T. 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 Pero no decimos B-U-T. Ni B-U-T. Tampoco. Sino que decimos B-U-T. 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 El pronunciación de la U en inglés, la mayoría de veces es A. Y usted va a decir B-U-T. 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 ¿Y se pronuncia? B-U-T. B-U-T. Dijimos que la U, el sonido de ella es B-U-T. 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 El sonido de B-U-T dijimos que era una A. ¿Cómo dice I? B-U-T. 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 B-U-T, ¿verdad? B-U-T. B-U-T. Ahí dice B-U-T. 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 Ahora vamos a ver el sonido de la U. cuando decimos nosotros arriba, ¿Cómo se oye? ¿Ah? ¿Perdón? Up. 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 ¿Ok? Entonces, tenemos la Apple. Repitan. Apple. Apple. Elephant. Elephant. Iguana. 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 Mother. Mother. I. But. 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 En la otra clase que nos reunamos, quiero que cada uno de ustedes me traiga dos palabras con el sonido de las vocales. Dos palabras con el sonido de A, dos palabras con sonido de E, dos palabras con sonido de I, dos palabras con sonido de A, como mother, y dos palabras con sonido de U, como but. Y puede ser intercalada o como usted la encuentre. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Ok. Como eso es para trabajar la pronunciación, los sonidos de la vocal estamos trabajando. Entonces, el sonido es A, como A, así, A, Apple. Dice usted. Apple. Apple. E. E. Elephant. 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 There we go. Que suene la T al final, la T. Elephant. 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 Qué bonito se dice. Elephant. ¿Con la O? Elephant. Iguana. 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 There. Ma. Ma. There. Muy bien. Si saca la lengua, estamos bien. Si no, veas en el espejo y que esa lengua. Ahorita lo estamos haciendo como muy así, exagerado, ¿Verdad? Como ma. There. Pero después usted va a poder hacer la palabra. Ma. Otro. Mother. ¿Ok? Y la última es but. B-U-T. But. 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 Acuérdate, la ti la hace de esta forma. La lengua, entremedio de los ti, atrás de los pies, enfrente, y hace tic-tac, tic-tac. ¿Ok? Como tic-tac, tic-tac. Entonces dice but. Dígado. But. 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 Muy bien. But. Repitamos. But. 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 Yes. But. But. El último repaso. Apple. 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 Elephant. Elephant. La tía al final. Elephant. 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 Iguana. Iguana. Mother. Mother. But. 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 Muy bien. Excelente. Acuérdense, subrayen esa t al final, en todas las palabras, y nos vemos, mandamos a las siete, a las ocho de la noche, ¿verdad? Ok. 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 Como, como, antes de que nos vayamos, el, el going to, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca del going to? ¿Para qué te gusta el going to? El, el going to, el going to, El going to. Ok, la estructura del going to, es para, hacer afirmaciones, de algo que yo voy a hacer. Por ejemplo, I'm going to, I'm going to, I'm going to, I'm going to take vacations. I'm going to take, uh, you out for dinner. I'm going to take the kids to the park. Estoy haciendo una afirmación de algo que voy a hacer. Yeah. I'm going, I'm going to. Ok. Entonces, eh, por ejemplo, usted me puede decir, Teacher, I'm going to study the vowel sounds. Yeah. I'm going to. Quiere decir que usted lo va a hacer. Yeah. I'm going to go out with my husband. Oh, I'm going to go out with my girlfriend. Oh, I'm going to go out with my family. Yeah. Going to es una afirmación de algo que usted va a hacer en el futuro. Los dejo con ese pensamiento. Y si no hay alguna pregunta, entonces damos por terminada la clase. Sí. No hay alguna pregunta. No. 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 Ok. Excelente. You have a good night. And, uh, I see you tomorrow at eight o'clock. And thank you for, uh, being so patient with me. Ok. Ok. See you. Ok. Bye. Teacher. Good night. See you later. Bye. See you later. Bye. Ciao. Bye. 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 Okay. Good night. Good night. Good night. Bye. Ciao. ¡Suscríbete al canal! ok see you tomorrow see you tomorrow